no qué onda chavos vamos con el vídeo de tendencia y de las que ganaron el día de hoy hay las dos principales no están en ningún exchange que está registrado trading views ya no salen gráficas y nada más sale el king guardi vamos a darle seguimiento vámonos ya la gráfica vámonos a darle si se ve muy bien y de él de la tendencia nada más revisando siempre siempre revisó los exchange donde están estos dos primeros están en ese en banque swap que no lo tiene otro que no sé ni dónde entregados están nada más está king war con un porcentaje de 227 aquí ya está en la gráfica dejó este mechazo vámonos a verlo en semanal para ver desde que nació nació muerta como la mayoría y como lo vemos ok nació está el 27 de septiembre del año pasado nació con su mechazo que su máximo fueron los punto 24 centavos de dólar se desploma esta madre y deja sus mechacitos cerca de la ema de 10 periodos para que pues puedes hacer lana si estás bien atento pero está colapsada y esta madre no se va a recuperar mínimo unos años más si es que se recupera los puntos 24 esas son las chip coins y las que tienen su desecho o su estallo de impulso y pues como nacen muertas pues van a seguir muertas como quien dice vamos a ver lo que está en la tendencia que están hablando toda la comunidad de cripto o al menos lo que dice coin market cap están hablando de pan vamos a ver cómo está plan vamos a buscarla déjale pongo pausa para verla bien otra que no sé por qué están hablando pero ahí está en tendencia nació en con mes que es la que creo que más larga el 10 de agosto de hace dos años nació más muerta porque no tuvo ningún impulso hasta el 4 de enero un año casi un año después hubo su impulso que terminó el 12 de abril que su máximo fue 22.90 dólares 22 23 dólares y vale un dólar se desplomó esta madre no sé por qué sigue con tendencia o no sé por qué está tendencia ahorita no sé ni qué es lo que hace esta cosa tiene un impulso muy leve vámonos a diario vámonos y no supera como les dije en un cripto winter no van a superar la ema de 55 periodos de extenderlo y aquí se confirma otra otra y vamos a ver a matic que está haciendo los coge en el top 20 vamos a ver a matic vamos a verlo en con mes quieren este tema en vainas vamos a ver en vainas que está haciendo matic que están hablando de matic tiene tendencias súper amente únicamente bajista y no supera los puntos 66 y esta madre vamos a ver tuvo un impulso a ver vamos a verlo en mensual porque tiene años que esta nación vamos a verlo nació en el 2019 en vainas o lo alistado ahí pasaron hasta un año en el 21 que fue todo el impulso llegó a valer 2.9 dólares casi 3 dólares se desplomó y vale ahorita los seis centavos de dólar lo que pasa con son sonedas que no tienen un sustente económico y fuerte vamos a ver la otra en cuanto llevo tres minutos llámonos a esta creo que a ver de gente que está otra estaba el coin que no es un estable coin aquí está el gráfico diario se desplomó el 30 de enero o sea ya no tiene calidad mira se fue hasta los puntos y hasta medio dólar o sea un estable coin en lo general tiene que valer un dólar dólar y hasta se fue también y carajos o sea se fue hasta los cuatro dólares lo que es un estable coin la del dólar no lo investigue tanto fue rápido pero ahorita no sé por qué está hay mucho como en este bueno no no como de que esté en tendencia según con market cap porque yo creo que ya regresó al palidad del dólar ya que hace rato ya regresó desde el de marzo pero no sé qué están haciendo muy bien nos vemos el día lunes que pasen un excelente fin de semana este fue el vídeo de las tendencias de coin market cap y las más ganadas en las últimas 24 horas hasta luego bye